Música A ver, no hay una reunión, no son la bóscita, tu pelo dentro de tu boleta, tu peinito, yo dale, yo me distraigo o si te acojas del sol, me pide una estrella o si te acojas del sol, yo me vuelvo a su ronda, en seguida te loco, yo me voy a ir a su ronda, en seguida te loco, porque te he sobrado y que solo de ti seré, te loco, porque 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 te loco Yo soy tan peligro, lo que no tenga de momento, pero yo te doy lo que no tenga de momento, pero yo te doy Me repito que te gustas ni de ti y yo solo soy, no me pido que te gustas ni de ti y yo solo soy Pídeme lo que tú quieras, es lo que quédas de hoy, pídeme el iPhone 5, mami, que yo te lo doy Pídeme que te lo doy, como lo quieras que te doy Como lo quieras Como lo quieras Yo tengo algo que te gusta Gústate Gústate Lo que te gusta Gámbaya Gústate Y ese diente flor que te va bonito, ese diente flor que te va bonito, si tú me lo quieres yo me hiciera rico, si tú me lo quieres yo me hiciera rico, yo me hiciera rico, si tú me lo quieres. Y pasa por mi lado y haciéndome javi, pasa por mi lado y haciéndome javi, y si yo me muero tú eres la culpa, traes la culpa, y si yo me muero. Y ahora, esto se cambia de nombre, esto no se llama Tim Maí, esto se llama Rancho Típico. ¡No, no, 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 no! Y ahora, en honor a los estudiantes de la música plebe de mi país, el primero es el peluche, Blas Durán. Él hizo un tema llamado La Arepa, y dice así. ¡Mujer de GEMBA! ¡Mujer de GEMBA! ¡Aquí no se arregla, venganme a cogerte un pedazo! ¡Mujer de GEMBA! ¡Mujer de GEMBA! ¡Mujer de GEMBA! ¡Mi hermano al becerdo, Luis Vargas! Es un tema llamado La Maravilla. Nada yo escucho. La Maravilla, ¿qué puede ser? Mi amor, estar contigo es una maravilla. ¡Qué maravilloso! ¡Azácalo ulse! ¡Mira lo que para Luis Vargas es una maravilla! Tiene que ayudarme. Lo voy a decir otra vez. ¡Gracias! con despedos favor Neruda te jodiste o eres ese, eres un niño de teta el arte tecto es la divasión la poesía mi novia me dijo ayer ¿tú quieres jugo de piña? mi novia me dijo ayer Frank ¿tú quieres jugo de piña? yo le dije dame mango yo le dije dame mango chupa 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 Gracias por ver el video.